Hombre trata de huir de la policía al mezclarse con los corredores de la Maratón de Chicago. Un agente de bienes raíces en Chicago que era buscado por la policía trató de escapar de la ley al unirse a los corredores en el Maratón de Chicago que tuvo lugar el 12 de octubre. Brian Duffy trató de huir de los policías uniéndose a los corredores que pasaban por el lugar. Eventualmente, los oficiales lograron capturar al hombre de 29 años de edad y encontraron 10 cápsulas de MDMA, también conocido como MOLLE. Duffy está acusado de posesión de una sustancia controlada, resistencia al arresto y conducta temeraria por poner en peligro a los corredores de la Maratón.